Desde muy joven, muy joven, muy joven, he estado siempre pintando camisetas y haciendo cositas con el tema este. Yo quiero crear una marca flamenca y algo hecho en Andalucía. Llegado a nivel mundial, porque lo mismo hemos vendido camisetas a Japón, que hemos vendido a Noruega, a Finlandia, a Suiza y por toda la geografía a nivel nacional de España también. Un tema de marketing con los artistas de flamenco, con el Sevilla que sale en la tele, con gente de Córdoba como Lin Cortés, Vicente Amigo, Raimundo, Junior, La Flaca, algunos futbolistas, Nolito, Jesús Gámez. En estos últimos ya voy pensando más en Andalucía, en el flamenco, siempre dándole el toque de moda, que es lo que rompe con el estereotipo, que es la calavera, pero en el momento que ya le plantas la peineta, le plantas la mantilla, le plantas el abanico, ahí ya es cuando rompen los mordes. Mi plataforma o mi escaparate es el Facebook, Instagram y Twitter. Ese es como mi escaparate, de ahí de donde sale todo diariamente. Lo más difícil es la lucha contra corriente. Aparte de lo que es la impresión digital, que es lo que trabajamos nosotros, luego tiene una mano de obra que es manual, que eso es lo que yo hago en mi taller y eso te pegas por lo menos tres o cuatro días haciendo la camiseta. La cosa sería expandirse a nivel internacional y si fuera el mercado asiático ese es como mi objetivo. Y es algo que lo voy a conseguir, sea como sea.